En nuestro recorrido por Guayciacobe, llegamos a la casa de Lupita. Y Lupita nos ha presentado a sus gemelas. Lupita, gracias por recibirnos aquí en tu casa. ¿Cómo se llaman las gemelas? Melisa, Melita. Melisa y Melita. Melisa es la que está muy sonriente con Sandra Luz, ¿verdad? Sí. Así es. Y Melita es la que está muy a gusto, dormida, desde que llegó. Y por más que le hablamos fuerte, no se despierta. Pero aquí lo que queremos platicarles es que las gemelas que tienen cinco meses, nos dices, Lupita, que han estado muy enfermitas. Sí. ¿Qué tienen? Porque estaban deshidratadas y desnutridas. Y todavía, ¿verdad? Se ven muy delgaditas. Sí. Y les recetaron esa leche de la especial. ¿Y no tienes esa leche? No, ya no tengo. Y luego le tienen puesto cita cada mes. Sandra Luz, pues aquí está otra oportunidad para que nuestro público de Telemax se sume a Navidando. Sí, siempre lo hemos comentado en este tipo de recorridos. El objetivo es que ustedes conozcan a todas estas familias y los niños. Las niñas siempre nos llaman muchísimo la atención. Nos gustaría verlos siempre sonrientes con sus caras, ¿verdad? Y de alegría y sus ojos. Pero también hay que entender cuando los niños están enfermos, cuando los niños están tristes, cuando los niños nos necesitan. Y en esta ocasión, pues nos necesitan con algo tan básico como es este alimento especial para que puedan crecer. Estas niñas tienen cinco meses, pero parecen de semanas de nacida. Se ven muy chiquitas, ¿verdad? Están como, ¿cuánto pesan? Cuatro, quinienta, la otra cuatro. Están muy chiquitas. Entonces, pues a pesar de ello, ya vieron la sonrisa de esta pequeña. Muy, muy sonriente. ¿Qué leche es, Lupita, la que necesitan tus gemelas? Sin lactosa para que... Leche deslactosada para estas gemelitas de apenas cinco meses. Que claro que quieren crecer sanas y fuertes con la ayuda de usted. Olivia, ojalá que nuestro público, como siempre, se reporte de inmediato, ¿verdad? Nosotros sabemos que sí lo van a hacer y ojalá que, pues este llamado llegue directamente a sus corazones. Son pequeñitas que requieren este alimento para poder salir adelante. Miren cómo decirle que no a esa sonrisa, cómo decirle que no a esos ojitos tan hermosos. Necesitan, pues, de nuestra ayuda, necesitan de nuestra solidaridad. En este caso, ya se está despertando aquí Melisa. Necesitan esto, pero también hay otros tres niños, ¿eh? Según lo que nos decía Lupita, son estas gemelitas, son cuatro, son seis, son seis niños en total, ¿no? Y, pues, la situación aquí, según lo que nos estaba diciendo, está muy difícil. Tiene esposo, trabaja en el campo, pero, pues, no se dan abasto, ¿eh? Entonces, pues, ahí está el llamado para que les auxiliemos en este momento, pues, difícil. Sobre todo con estas pequeñitas, que, pues, ese alimento será la diferencia, ¿no? Estamos en Navidando, la alegría de la paz. Llevarás la felicidad Navidando.